Oye, aquí mi cuyo, diga, bájalo pa' rato, éjale con el gimnasio pa' ti, michelito a ti. Solo por ti yo quise hacerlo lindo, pero cuando el hijo me equivoco siempre, yo te elegí a ti. Siempre contigo quise lo que conmigo no traigo, quise. Siempre pido por ti que te vaya linda, que es lo que quiero, ló, bebé. Ya yo no estoy pa' ti, se acabó la historia de nosotros dos. Quiero que te vaya lindo, lindo, lindo. Ya lo de nosotros que ven el pasado. Más tú no me sirves fanatismo, porque quiero verte los dos a tu lado. Que te vaya lindo, deseo que te vaya bien. Ojalá que te vaya super, mi ni te preocupe. Tú fuiste mala todo el tiempo. Eso tú lo sabes, mami, que no se divide. Que yo quería una vida contigo. Que yo quería una estrada diferente. Ay, tú nunca escuchaste con celos míos. Caminalo, chula, que tú no me calientes, huevo. Repítelo. Quiero que te vaya lindo, lindo, lindo. Qué lindo que... Ya lo de nosotros que ven el pasado. ¿Sabes cómo, 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 cómo? Ya tú no me sirves fanatismo. Oye, baila, baila, baila. Porque quiero verte con otro a tu lado. Oye, baila, baila. Quiero que te vaya lindo, lindo, lindo. Caminalo, caminalo. Que lo de nosotros que ven el pasado. Oye, baila, 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 baila. Ya tú lo me sirves fanatismo. Porque quiero verte con otro a tu lado. ¿Sabes cómo va y cómo ve? Y es por puto. Esta no es mayor, esto es por puto. Pero de mujer estamos un puto. Por eso, por eso, caminalas sin susto. Que tú no estás gata. Tú no estás sin te roto, mira. Yendo lujo, porque ni te llamo. Porque ni te mito, ya ni te molesto. Yendo duro, porque tengo a otra. Porque tengo miles que abuso del reto. Oye, mejor lo hicimos y abusamos. No, lo hicimos y aquí estamos. Jaleco, gimnasio, esquímico y joddy. Ya estamos de miro para mí. Que tú no sientes na' por mí. Que tú no sientes na' por mí. O que me saques, me saques por yo un canal. O que me saques, me saques por yo un país fuego. Quiero que te vaya lindo, lindo, lindo. Vaya lindo, 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 lindo. Yo creo que en el pasado. Ya tú no me sirves de fanatismo. Porque quiero verte con otro a tu lado. Quiero que te vaya lindo, lindo, lindo. Que lo de nosotros te venga pasado. Ya tú no me sirves de fanatismo. Oye. Porque quiero verte con otro a tu lado. Ey. Ernesto Loza. Aleko. Ignacio Ley. Ignacio Ley. Ignacio Ley. Ignacio Ley. Ignacio Ley. 任 pero no con un gran accident. Prec Mal.